¿Qué es la logística? ¿Cuáles serán las novedades más importantes? Primero hablemos de lo que está más orientado al sector forestal. ¿Cuáles serán las novedades más importantes para ellos? Bueno, yo las dividiría en dos. Siempre el mejor aporte o el mayor aporte en la importancia de la feria es que trae tecnología, genera un escenario para que podamos ver la tecnología. Y en lo que es la primera transformación hay muchísimas empresas que han confirmado la presencia, empresas de nivel nacional, de nivel internacional. Están viniendo empresas de Brasil que por lo general siempre venían con banners y con material que uno podía ver, pero no con la tecnología. Y esta vez son varias las empresas. Ahora traen la máquina. Traen la máquina, traen la máquina, así que estamos muy satisfechos con eso. Incluso máquinas que son grandes, entonces necesitan espacios en el sector descubierto que van a estar bajo carpas, así que en eso estamos contentos con esa novedad. Y en lo que es la maquinaria para la industria del mueble, que es la tercera transformación, que es maquinaria muy compleja, es la maquinaria que se mueve el mundo, que están en ferias como la de Buenos Aires, como la de San Pablo, como la de Milán. Hay por lo menos 10 empresas, que es decir mucho, que van a estar presentes, que estuvieron en la edición anterior y que fue brillante y que este año la van a superar. Entonces estamos muy contentos con esos dos tipos de tecnología que vamos a poder mostrar. ¿Y te sorprendió este interés por parte de estas empresas tan importantes, muchas de ellas de afuera, porque el contexto local pareciera no ser del todo halagüeño? Sí, obviamente nos complace y tenemos muchísimas expectativas. Nos llama la atención que empresas como Alemania, que vienen cuatro, tengan esa visión, de decir, nosotros estamos hablando de un momento complejo, un momento difícil, y ellos vean a la Argentina y particularmente a Misiones como una oportunidad de negocios. Si bien la tecnología no conoce de países, no conoce de fronteras, y es una herramienta, la herramienta que más necesitamos para crecer, nos complace que puedan estar. Bueno, hablando justamente de este momento que atraviesa el sector forestal, en un momento particular, con una retracción en la demanda del mercado interno, que había sido lo que venía impulsando al sector estos últimos años, pero con muchas expectativas de retomar más mercados en el exterior, dado que el aumento del dólar le da mayor competitividad al productor, al maderero bueno de la región. Por supuesto, y creo que las empresas más favorecidas también son las de nuestra región y nuestra provincia. Nosotros hasta el 2010, el sector forestal misionero exportaba y muy bien con empresas de primera línea, después de ese mercado se cerró para nosotros por la crisis que hubo en Estados Unidos y que fue determinante, y tuvimos que movernos con el mercado interno. Hoy con el dólar a estos precios se abren estos mercados, pero abrir no significa que ya vamos a exportar y que ya vendemos, sino que tenemos que trabajar, cotizar, volver a mostrar. ¿Hay mejores condiciones de movida? De movida hay mejores condiciones y hay muchas expectativas. Ya hay empresas que están exportando, un poco para por lo menos decir, bueno, no ganamos mucho o no ganamos, pero mantenemos la empresa, podemos facturar. Yo sé que este factor es importante y que va a seguir creciendo. Por otro lado, también creo que a lo largo de estos años hemos logrado y en estos dos últimos años poner lo que es las viviendas industrializadas de madera en la cresta de la ola. Hoy todo el mundo habla, en la Argentina se conoce y se sabe que hay empresas que pueden entregar estas viviendas industriales de madera en grandes cantidades. Se está haciendo esta fábrica tan importante en el Parque Industrial de Posadas, que lo están haciendo los asociados de Apicofón. Entonces yo digo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para vender. Pero la verdad que nosotros estamos muy satisfechos con que hoy la vivienda industrializada de madera está en boca de todos. Y la gente se está animando también a construir su casa de madera, cosa que por ahí era reticente, le parecía que la vivienda de material era por algún motivo mejor que la de madera. Parece que se está dejando atrás este perjuicio. Sí, felizmente se está dejando atrás. También mucho han hecho los madereros que han diseñado otro tipo de viviendas mucho más lindas, más bonitas, más elegantes. Y para todos los mercados, desde el mercado de menores recursos al de mayores recursos. Y el sistema de construcción de mayor calidad. Bueno, la feria forestal no solo es del interés de forestales, también convoca a la familia, al misionero. Contanos qué atractivos habrá tal vez para aquel que le gusta mirar las maquinarias, ver qué pasa con el mundo forestal, pero por ahí también quiere alguna otra cosita. Bueno, por un lado nosotros tenemos un sector que llamamos PIN, que es el Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera, que conjuga una serie de empresas muebleras y madereras. El objetivo de este sector es mostrar lo que produce Misiones. Y tenemos la verdad que muchísimos productos muy lindos, con unos diseños innovadores y a precios muy competitivos. Entonces los invitamos a visitar esta parte de la feria, que esta debe ser la quinta edición de este lugar. Y por otro lado tenemos un sector, un pabellón, que se llama el Salón del Bicentenario, donde va a estar la Feria de Alimentos de Misiones a su Mesa, Sabores de la Selva. Esta es la tradición. Es toda una tradición, es una feria de alimentos, que el objetivo es promover el consumo de alimentos misioneros. Una feria dentro de la feria, es una feria aparte. Exacto, es una feria dentro de la feria, donde buscamos promover la industrialización de los alimentos. Usamos todas las herramientas que hoy están en alza, como es la degustación, es una feria de degustaciones, de todos los productos que se industrializan en nuestra provincia. Tenemos un 12 chef que van a dar platos magistrales. Es una verdadera fiesta de la alimentación. Es un lugar muy bien preparado, es el único lugar que tiene aire acondicionado dentro de la feria. Y es, como vos decís, una feria dentro de otra feria. Y el objetivo, te reitero, es promover el consumo de alimentos misioneros y su industrialización. Va a haber también participación institucional de otras provincias. El país está mirando cada vez más a esta feria también. Sí, la verdad estamos muy contentos. Muy contentos porque, por un lado, están viniendo cinco provincias. Si todo nos lleva a buen puerto, están viniendo cinco provincias. Corrientes es una que siempre nos ha acompañado, pero Entre Ríos, que estuvo en algunas oportunidades, va a tener una tan importante. La provincia de Salta, la provincia de La Pampa, van a tener todos estados institucionales. Obviamente, volcado a la forestoindustria, lo que ellos hacen o lo que ellos necesitan. Pero es la primera vez que la feria recibe a tantas provincias en forma institucional. Y eso habla muy bien de la feria y, obviamente, habla muy bien de misiones. No.